La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Un negocio rentable. ¡Cuán innumerables son tus obras, Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus bendiciones. Salmo 104, versículo 24. Hay bastantes textos que hacen referencia a la creación, pero que no se encuentran en Génesis. Ese es el caso del Salmo 104, que son muchas las obras que Jehová ha realizado, y que todas ellas están hechas con sabiduría. Hasta aquí, todo es bastante normal. Lo extraño surge cuando nos encontramos con el final de este versículo. En varias traducciones puedes encontrar otros términos, posesiones o criaturas. Y vaya, no parece lo mismo decir una cosa que otra. Bueno, estos pequeños obstáculos surgen cuando se lee el texto bíblico. Y se debe a varias razones. La primera de ellas es la diferencia lingüística. El Antiguo Testamento, en su mayoría, está escrito en un lenguaje semítico que se llama hebreo. Nuestras lenguas son bien distintas a aquella lengua, y no solo porque tengan otras palabras para designar los conceptos, sino porque los mismos conceptos son diferentes. Un ejemplo, nosotros identificamos las cosas por su aspecto, y el hebreo por su función. La segunda se debe a la diferencia cultural. No solo pensaban distinto, sino que vivían distinto. La mayoría de nosotros vivimos en ciudades. Muchos de aquellos habitaban en entornos fuertemente rurales. Nosotros hablamos de gadget y tecnología, ellos del estado del campo y del tipo de arado. Y la tercera se debe al desconocimiento de la historia. Hemos de conocer los detalles de su historia para entender sus textos. Entonces, ¿qué pasa con este versículo? ¿Hace Dios negocio con nosotros o no? Bien, clarifiquemos con los tres niveles mencionados. La palabra en el original hace referencia a propiedades, quinyan, pero a propiedades móviles. Es un término que se suele usar para el ganado o para las personas. Por lo tanto, emplear criatura o posesión es correcto. Recuerda que la mentalidad de esta época era nómada, y para un nómada no hay nada de mayor valor que sus hijos y sus rebaños. En ese sentido, el versículo diría que lo más valioso en la creación para Dios son sus criaturas, incluidos nosotros. Un beneficio, por tanto, tenía que ver mucho más con el desarrollo de las criaturas que con la adquisición y la colección de seres. Cuidar y ver crecer a una oveja, proteger y ver madurar a un hijo, era lo máximo que le podía acontecer a un nómada. Ese era su beneficio. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.